Viví en Parabachasca, allá por el año 10 Lo compro para un descanso porque había sido virrey Estancia de la Altagracia, la llamaron a Tosquel Los jesuitas y los indios, algún que otro cordobés Le gustaba a Don Santiago porque era como mujer Medio arisca por la tarde callada al anochecer Cuando canten en Cruz Alta esta historia del virrey Canten bajito, no doy, Don Santiago de Liniers Cuando sirve el esportizo en 1806 Entrar al río en la plata se topó con Don Liniers Los mataron en Cruz Alta, los patriotas sin saber El honor era su patria, la lealtad a su única ley Se bajó de los sillones y aquí fue matero el rey Comía sao, tomaba tinto, no digan que era francés Cuando canten en Cruz Alta esta historia del virrey Canten bajito, no lo oigan Don Santiago de Liniers